Caira quien cae la televisión, última mañana en Las Vegas, en Nevada, en el Town Town de Las Vegas, aquí la calle Fremont, de Fremont Street, allí en el fondo la imagen conocida que todos tenemos del techo iluminado que mostramos en nuestro viaje de 2010, es muy temprano en la mañana, por eso todavía está apagado, es una pantalla LED que tiene unos 300 metros de la gente de LG, donde se ilumina durante toda la noche mostrando imágenes, psicodélicas, shows y todo lo representativo de Las Vegas. Esto es Fremont Street, en el Town Town, la parte antigua de Las Vegas, y allá está el resto de la calle, de lo que es la ciudad de Las Vegas, la primera parte donde estaba la ciudad. Aquí, el lugar donde venden las hamburguesas más grandes del mundo, 350 libras, algo así como 150 gramos cada una, tiene una balanza donde uno se puede pesar, pese usted mismo, y es el récord Guinness, va tirando el récord Guinness, la hamburguesa más calórica del mundo. 9.982 calorías, como para no quedarse con hambre. Fremont Street, cae la quien cae la televisión, Las Vegas, Nevada, fantástica mañana de sol, seguimos con nuestro viaje.